Ven ven grita linda, ven ven goza este ritmo Goza, goza muy rico, goza, goza esta cumbia A ritmo de tambores, la cumbia está empezando Y todos los sonideros, también la están gozando Mueve tu bollera, mueve tu cadera Muevelo mi nena, con su celta al sabrosura Mueve tu bollera, mueve tu cadera Muevelo mi nena, con su celta al sabrosura Ven ven grita linda, ven ven baila conmigo Quiero que disfrutes nena, esta cumbia es sonidera A ritmo de tambores, la cumbia está empezando Y todos los sonideros, también la están gozando Mueve tu bollera, mueve tu cadera Muevelo mi nena, con su celta al sabrosura Mueve tu bollera, mueve tu cadera Muevelo mi nena, con su celta al sabrosura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cadera